Y ya estamos comunicados y le agradecemos mucho al diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional bloque justicialista. Juan Manuel, ¿cómo le va? Sergio Rosso lo saluda. Buenas tardes, Sergio. Un saludo para vos y todo a todos. Bueno, le agradezco muchísimo la comunicación. Sé que está en el Congreso en este momento, que se están realizando muchas reuniones. Quería que nos cuente qué está sucediendo allí, qué nos puede adelantar. Bueno, estamos en una reunión que organizaron distintos bloques donde se escuchó la voz de académicos, constitucionalistas, colegios de abogados respecto a la constitucionalidad o no del decreto de necesidad de dirigencia número 70 dictado por el presidente Milley. Este es el decreto que permitió, entre otras cuestiones, que aumente, como está aumentando, la medicina prepaga. O que las tarifas tengan el volumen que están teniendo actualmente, ¿no es cierto? O que se haya liberalizado y ya no exista norma en todo lo que tenga que ver con la alocación de inmuebles. Este es el instrumento jurídico que permite y que permitió esta transferencia fenomenal de recursos desde la mayoría de los ciudadanos en favor de las prepagas o de las empresas prestatarias de servicios públicos. Las que ahora, por estas horas, el ministro de Economía, Caputo, dice que se le fue la mano, ¿no? Primero desregulan y luego como que se le fue un poco la mano ahora, ¿no? ¿Qué pensaban que iba a pasar? Claro. Eso es lo que hace el capital, va a tratar de sacar la máxima ganancia, en este caso, a costa de la salud de la clase media argentina, que son los que más consumen el servicio de prepagas, ¿no es cierto? Ahora, fíjate cómo ahí dejaron actuar el mercado. Pero cuando hubo un acuerdo entre un gremio, concretamente camionero y la patronal de camionero, ahí ya no, ahí ya no dejaron, ya no permiten que los actores y el mercado se pongan de acuerdo, sino que intervienen y dicen que no van a homologar el acuerdo al que llegaron los camioneros con su patronal. Lo cual es una contradicción flagrante, pero queda muy claro, si es en favor de los laburantes, ahí no hay ley de mercado. Si es en favor de las empresas, no hay problema. Es increíble, diputado, estamos hablando con el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional, bloque justicialista. Es impresionante cómo no se ponen colorados, ¿no? Para ciertas cosas, porque todo es libre mercado hasta que ese libre mercado deja de convenir. Tal cual, exactamente. En este caso, no pueden permitir una alza de salario o igual que la inflación, que es lo que está en juego. Como tampoco permiten una actualización del haber jubilatorio de nuestros mayores por sobre la inflación. Ahí, sí, los jubilados, los trabajadores y las provincias argentinas tienen que perder. Diputado, volviendo... No tiene sentido. Sí, discúlpeme que lo haya interrumpido. Volviendo al tema de la reunión sobre el DNU 7023, ¿este es un paso previo a la sesión donde tratarán de derogarlo? Bueno, esto es lo que está en discusión hoy en la Cámara. Si se convoca a una sesión especial, porque sabemos que por parte del presidente de la Cámara no va a haber ninguna convocatoria al DNU, ¿cierto? Pero sí se puede llevar adelante con la firma de 15 diputados que piden una sesión especial para tratar este tema, como ocurrió en el Senado. Esa es una de las principales discusiones hoy dentro de nuestro bloque de si convocar o no convocar a esta sesión. Obviamente que, te lo tengo que decir, no tenemos los votos, si no ya lo hubiéramos convocado. Bien, ¿cuántos votos necesitan para que...? 129 votos para tener quórum. Y bueno, si todos los que eventualmente den el quórum votan, se supone que van a votar en contra del DNU. Bueno, el DNU quedaría sin efecto jurídico. Bien, ¿y si no sigue su camino, digamos, y se termina el tiempo, digamos, como... Si no... No, no, si no sigue como hasta ahora, el DNU tiene que ser retrasado por el Congreso porque tiene vigencia desde que el presidente lo dicta, ¿no es cierto? Cualquier decreto tiene vigencia, después el Congreso es el que tiene que limitarlo. Cosa que no sucedió nunca con ningún DNU. Desde el 94 hasta ahora, nunca fue rechazado un DNU por el Congreso, pero este es de tal magnitud que debería ser rechazado. Bien. Diputado, ¿cuál es su posición respecto a la nueva Ley Bases y el paquete fiscal? Y me quiero detener exclusivamente en su opinión que se están llevando reuniones en Casa de Gobierno, por ejemplo, con algunos bloques, no con la totalidad de los diputados del Congreso, y obviamente se debería debatir en la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que, comienzo por el final de tu pregunta, molesta mucho que se trate cuestiones legislativas fuera de los ámbitos institucionales, fuera del Congreso. Pero no solo eso que hablan con otros legisladores no sería tan grave, hablan con gobernadores y le preguntan a los gobernadores, y le piden a los gobernadores que le pasen un listado de los diputados que van a votar de una manera u otra, como si los diputados no tuvieran autonomía. Una cosa son los gobernadores, que son muy respetados, obviamente, pero también los legisladores son electos por el pueblo y tienen su propia determinación, sus propias ideas y sus principios para votar de una u otra manera. Y en cuanto a la ley Omnibus, creo que ahora recién iban a presentar una ley que le dicen algunos, la ley Combi, una ley muy reducida, pero todavía no está el borrador de la misma, ¿no? Entonces quisiera leerlo para poder tener una opinión. Perfecto, clarísimo. Estamos hablando con el diputado Juan Manuel Pedrini, diputado nacional, bloque justicialista. Preguntarle, hay un montón de trabajadores pendientes de esto, con mucha preocupación en el medio de una recesión tremenda, sobre la restitución de ganancias, también son especulaciones porque no hay ningún dato cierto, se estima que el piso rondaría, esto insisto, son especulaciones, en 1.800.000. ¿Qué datos tiene usted, si es que tiene algún dato, y cuál es su posición al respecto? Bueno, nosotros creemos que el impuesto es un impuesto que debe ser erradicado, el salario no es ganancia, fue un gran esfuerzo realmente el año pasado, cuando se logró que las trabajadoras, los trabajadores dejen de pagar ganancias, algunos hablan de que en realidad tendrían que pagar porque es un impuesto a los altos ingresos, bueno, en eso yo no estoy de acuerdo de ninguna manera. La otra objeción que se hace es que las provincias quedan desfinanciadas por los recursos que no ingresan las provincias. Bueno, hay un faltante en las provincias, eso es cierto, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que se comparticipa, al recaudarse menos, al recaudarse menos las provincias tienen menos recursos, pero eso se puede suplir comparticipando el impuesto al cheque y el impuesto país, que es el que se cobra cuando se producen importaciones. Bien, clarísimo. ¿Y cuál es la situación hoy, o al menos que usted conozca, en la provincia de Chaco, la que usted representa? Bueno, tenemos una situación muy difícil, como todas las provincias, el embate del gobierno nacional sobre las provincias es terrible. Para que vos te des una idea, el pasaje pasó de 165 pesos a 780 pesos. Ah, tremendo el número, tremendo. Tremendo el número, ¿por qué? Porque desapareció el subsidio del transporte. Los docentes perdieron entre el 8 y el 10% de su salario también al derogarse la ley de incentivo docente. La recaudación de por sí, la recaudación del Estado Nacional, que luego se comparticipa a las provincias, es negativa, es decir, no ajustada por inflación, hay una caída muy importante de la recaudación. Esto es propio de una economía en recesión. Claro. Es la consecuencia lógica. Así que también por ese lado hay muchísimos menos ingresos. y fundamentalmente clausuró y se tuvieron que cerrar 200 obras públicas que se estaban haciendo en la provincia de Chaco con presupuesto nacional. Eso generó una pérdida de 10.000 empleos. Tremendo. Así que, como te imaginas, la economía y el cuerpo social de la provincia está muy afectado. Ahora vemos otra vez, como hicieron con el macrismo, están llamando a personas con discapacidad a que se presenten porque empezaron a hacer controles a ver si los que tienen las pensiones de discapacidad realmente eran discapacitados, no tienen discapacitados. Esto es volver a revictimizar otra vez los discapacitados con largas colas para que lo vea un médico a ver si es o no es discapacitado. Porque lo vea un médico que van a mandar de la capital federal a ver si era o no esta persona tiene discapacidad o no. La verdad que es terrible en ese sentido lo que está sucediendo. Diputado, le agradezco muchísimo el tiempo, le agradezco muchísimo la deferencia de atendernos, sé que está en plena reunión y bueno, tuvo el gesto de salir para hablar con nosotros. El gusto es mío y a disposición, como siempre, es lo que corresponde. Tengo el privilegio de representar al pueblo de la Nación Argentina en el Congreso y ustedes son nuestros grandes aliados para que se conozca lo que hacemos y a quienes tenemos que rendir cuenta. Le agradezco mucho, le mando un abrazo enorme. Salud. Juan Manuel Pedrini, diputado nacional, bloque justicialista, pasó aquí, en Rosca y Casta.